Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su Dr. Tigre, su Dr. Maximiliano, un medio que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y también en la Federación de Rusia cuando recién se formaba ese país y pasaba del socialismo al capitalismo. Entonces hoy vamos a analizar sobre lo que pasa en el planeta Tierra cuando ayer se celebraba el día de la Tierra, el día del planeta. Y podemos decir, sin lugar a dudas, que el capitalismo y el socialismo, las dos doctrinas que hoy día se disputan el poder en el planeta Tierra, se convirtieron en la peor amenaza que existe para este planeta. El capitalismo, con Estados Unidos a la cabeza, fue el inventor de la bomba atómica, el que primero la usó. Y el socialismo ha creado países como Rusia, como China, que están repletos de bombas atómicas. A su vez, tenemos que ponernos a pensar cuáles fueron los errores que cometió el socialismo y señalaremos que el primer error que cometió el socialismo fue el tratar de concentrar el poder en el menor número de personas posible. Era prácticamente la doctrina de la doble moral porque se suponía que el socialismo era el mecanismo o la doctrina mediante el cual los trabajadores llegaban al poder, los obreros. Pero tenemos que darnos cuenta que en aquel tiempo, en 1917, cuando surge el socialismo, los obreros eran la especie humana más estúpida que creó la sociedad. Este grupo de seres humanos que trabajaban en las fábricas y que cumplían jornadas de hasta 16 horas haciendo un trabajo monótono, eran trabajadores que ni siquiera requerían de un mínimo de educación. Basta con que sepan leer, perdón, ni siquiera leer y escribir. Puedan resistir rutinas que ahora las hacen fácilmente las máquinas. En ese tiempo, ser trabajador febril de cualquier fábrica era hacer un trabajo estúpido, monótono, que liquidaba la inteligencia, que liquidaba a los seres humanos. El dar el poder a estos trabajadores, en realidad, significó dar el poder a un ser humano, que en el caso de Lenin y Stalin, convirtieron a todos los seres humanos de la ex Unión Soviética en súbditos, en incondicionales, en obedientes y no deliberantes. Más tarde, luego, ellos crearon la internacional socialista que ponía presidentes que podían morir en el poder en países como Rumania, Checoslovaquia, Polonia, Hungría, las repúblicas del Báltico, Estonia, Lituania, Latvia, en las ex repúblicas socialistas como Cajaxtán, Uzbekistán, Ucrania y otras más. En esos países, los gobernantes eran seres que llegaban al poder y se convertían en los perpetuos dueños de vida y haciendas de esos países. Más tarde, cuando llegó Hitler al poder, se le ocurrió crear lo que se llama el nacionalsocialismo, un socialismo que tenía la particularidad de ser particular, diferente, único para cada país. Entonces, crearon el socialismo nazi, el nacionalsocialismo, y este nacionalsocialismo, como recordemos, concentró el poder en Hitler y solamente 10 personas más, y estas 10 personas se convirtieron en dementes que llevaron al mundo a una guerra, la más cruel guerra que recuerda la historia hasta el momento. La primera, la segunda guerra industrial, pero la primera guerra aérea y submarina del planeta. Hoy, Estados Unidos y Rusia se encuentran enfrentados en Ucrania. Los dos son países capitalistas, y los dos son países capitalistas, pero la diferencia está en que el capitalismo norteamericano se fundamenta en la tecnología y la ciencia, en la producción industrial, en la producción en masa, en la innovación, en la creatividad. Y el capitalismo ruso se fundamenta fundamentalmente en la explotación de recursos naturales como el petróleo y en la producción de armamento. Entonces, este capitalismo ruso, que necesita proteger al país más grande del planeta Tierra, que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, ocupa la mitad de Asia, y es el segundo país más grande de Europa, porque el primero es Ucrania. Este país hoy lleva una guerra contra otro país que se convirtió del socialismo al capitalismo y que entró en lo que se llama la etapa del capitalismo salvaje que ya sufrió Rusia desde el año 1992 hasta justamente el año 2022, en el que empieza la guerra de Ucrania y el capitalismo salvaje ruso, dominado por los denominados oligarcas, tiene la ambición de conquistar o dominar Ucrania con el fin de impedir que la OTAN siga expandiéndose y pueda representar una amenaza para este enorme territorio donde se ha retornado a una nueva forma de zarismo, de zares, en el que Putin es, indudablemente, un nuevo zar ruso del siglo XXI. En cambio, en el capitalismo norteamericano, se ha concentrado la riqueza en el 1% de la población y esta concentración de la riqueza es abrumadora. La concentración de la riqueza en esta pequeña cantidad de seres humanos, de empresas hace que países que son proveedores de materias primas como América Latina se hayan convertido en infiernos donde los gobiernos lo que hacen es multiplicar la pobreza y las necesidades de estos países y crear olas migratorias que son las que están invadiendo Estados Unidos. Estados Unidos se ha convertido en el sueño para muchos de los seres humanos del planeta que piensan que en ese país está la entrada directa al cielo, sin temar en cuenta que es un país donde el racismo y la pobreza fueron el motor y el centro del odio. Es un país que ha vivido el racismo desde su origen y que vive lo que se llama ahora la aporofobia, el odio a los pobres. Entonces, el capitalismo norteamericano, que concentra además la mayor cantidad de armas de destrucción masiva de la tierra y que se convirtió y se ha convertido en una amenaza para el planeta cuando llegan al poder individuos como Donald Trump que están pensando en usar armas atómicas como lo pensó cuando se le ocurrió que podía llegar a discutir el uso de armas atómicas con Corea del Norte o utilizar su poderío económico como lo utiliza contra Cuba, contra Nicaragua, contra Venezuela para hacerle bloqueos que generan pobreza, generan olas migratorias que destruyen países enteros y que ahora se enfrentan directamente con China que es la nueva potencia emergente capitalista y este capitalismo chino está logrando destruir al capitalismo norteamericano con sus propias herramientas, con la tecnología, con la ciencia y con empresas que logran extraer grandes recursos del planeta como las flotas pesqueras chinas que azotan el Pacífico y entre esas a las Islas Galápagos y que además succionan todos los recursos del mundo llevando a una disputa por el litio que se produce fundamentalmente en Sudamérica en países como Bolivia, Chile y Argentina donde libra ahora una guerra con Estados Unidos por el litio en estas circunstancias el planeta tierra es el que más sufre porque la desesperación de llegar a ser ricos de tener comodidad, de tener confort, de tener desarrollo entre comillas se hace en los países pobres a costa de destrucción de la naturaleza y esta destrucción de la naturaleza nos está llevando a la destrucción del planeta a la extinción, en tanto que el desarrollo industrial de los países del hemisferio norte nos está llevando a la contaminación atmosférica y al cambio climático todo esto nos revela que el socialismo y el capitalismo se han convertido en el gran problema del planeta en el siglo XXI muchas gracias